Yo, solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, toma un disparo. Hijo del Espíritu Santo, estamos en el resto de mis hermanos para hacer unas peticiones al Señor, que vamos a pedir en primer lugar por, por el bien viaje de los peregrinos a Talpa, ¿verdad? Que inician esta peregrina. Ella le dijo a su señora, si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naman a contarle al Rey, su Señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El Rey de Siria le respondió, anda pues, que yo te daré una carta para el Rey de Israel. Naman se puso en camino llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el Rey de Israel que decía, al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naman para que lo cures de la lepra. Cuando el Rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el Rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíanmelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naman con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, ve y bañate siete veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naman se alejó enojado diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas del Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dios me dio vuelta y ya. ¿Verdad? Y ir como siempre pues rezando, cantando a la Virgen Santísima, que es la patrona de aquí de Dios, la que nos está amparando a todos y pensamos que a ustedes también, los que van con grande gozo a ver, a verla ya, les ampara, les proteja. Nada más para los peregrinos que van a Talpa, la misa en Talpa será a las diez y media. No se va a poder, a ver como ustedes habían dicho, a las diez, se va a las diez y media, para que sepan el día de su llegada allá. Y vamos a también, a terminar, dándoles la bendición especial para todos ustedes. Tienes la confianza, invoquemos a Dios, principio y fin de nuestra peregrinación humana, diciendo Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Padre Santo, que antiguamente fuiste guía y camino para el pueblo que peregrinaba en el desierto, protégenos ahora con que vamos a emprender este camino, y haz que, superado todo peligro, regresemos felizmente a nuestro hogar. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que nos diste a tu Hijo único, como el camino para llegar a ti, haz que lo sigamos con fidelidad y perseverancia. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. En nombre del Señor, podréis ir en paz. Demos gracias. Enseguida está la exposición del Santísimo Sacramento. Gloria a Cristo Jesús, cielo, sin tierra, bendecida al Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielo, sin tierra, bendecida al Señor. Amor por siempre a ti, Dios de amor. Agradecerle, en primer lugar, al Padre Cornelio, a los sacerdotes que nos hicieron favor de decirnos esta misa de buen viaje. Esperemos que así sea para todos. La salida de este grupo que partimos mañana es a las dos de la mañana en punto. De ahí de el Tacazo, donde siempre nos reunimos. Pedirles, así que, compañeros peregrinos, que Dios y la Virgen nos acompañe y nos lleve por buen camino. Muchas gracias. 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 con la providencia de Dios y hola tío parece que está como que está peleando parece que está rusa con el gorronón ese y le tenía frío es la loquera déjenlo listo para el acuerdo de acuerdo en medio de la justicia para que digan que no me voy segura yo no te conoces o no no te conoces o no ¡Vámonos, señores! ¡Sale, pues, las dos de la mañana! ¡Sale, pues, ya a las dos de la mañana! ¡Y a la hora del arranque! Bueno, pues, como cosa curiosa, ya pasaron cuatro minutos de lo que el arranque de otros años, todo el tiempo se hace exactamente a las dos y hoy ya vamos con dos, con cuatro minutos. Espérenos a ver cómo arranca el día de hoy. ¡Hola, pues, señores! Y ya la gente ya se decidió. ¡Vámonos! ¡Seis minutos! ¡Eso arranca! ¡Es la hora! ¡Ahora, ahora se ha llegado! ¡Sinceramente el arranque! ¡Vamos! ¡Vamos, la batalla! ¡Nosotros! ¡No, ellos van a largar! ¡Gracias! ¡Sinceramente el arranque! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!